Veamos cómo simplificar las siguientes raíces. Nos da una raíz aparentemente un poco complicada, raíz de ínice x, y dentro aparece una fracción donde también aparecen potencias, una suma de una expresión, 3 por 4 la x más 8 la x, todo eso dividido por 3 que multiplica a 5 la x más 10 la x. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos casos? Para poder simplificar en el caso que sea posible, debemos de buscar un patrón. En este caso, ¿a qué me refiero? Tengo expresiones con variables x, y tengo potencias, base 4, base 8, base 5 y base 10. Es lo que tengo. También aquí tengo 3, y el 3 es una potencia, porque sería 3 a la 1. O sea, tengo potencias de base 3, de base 4, de base 8, de base 5 y de base 10. O sea, tengo varias expresiones, 3, 4, 8, 5 y 10. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de llevarla todas a la mínima expresión. Es decir, tratar de llevarla a todas a algo que sea más común. Por ejemplo, esta base 4 se puede descomponer y esa base 4 se puede llevar a base 2. ¿Por qué razón? Porque el 4 se puede descomponer en 2 por 2. Sería 2 al cuadrado. Vamos a escribirlo, pero vamos a decirlo malamente. El 8 usted puede descomponerlo en 2 por 2 por 2 y escribirlo como 2 a la 3. El 3 no puede hacerlo, porque el 3 es un número primo, ya no se puede factorizar más. Al igual que el 5. Pero el 10 también se puede escribir como un producto, porque no es un número primo. O sea, en el factor de 2 primo serían 2 por 5. Quiere decir, este 10 lo puede llevar a 2 por 5. Este 8 lo puede llevar a 2 y este 4 lo puede llevar a 2. ¿Qué me queda entonces? 2, 3 y 5. Y estoy eliminando el 8 y el 10 en este ejercicio. Y eso, ¿qué vamos a hacer entonces? Utilizando las propiedades de las potencias, vamos a tratar de simplificar todo lo que podamos aquí y convertirla a algo más sencillo. Comenzamos, vamos al numerador. 3 por 4 a la x más 8 a la x. Repetimos. El 3 es un número primo, no se puede factorizar más. Bien, el 4 lo puede escribir como 2 por 2, o sea, 2 al cuadrado y a su vez va a estar elevado a la x. Sería 4 a la x más el 8 igual, como 2 por 2 por 2, lo puede escribir como 2 a la 3 elevado a la x. Entonces, aquí podría aplicar propiedades. Vamos a recordar algunas propiedades que vamos a utilizar en este ejercicio. Propiedades de las potenciaciones. Vamos a recordar. ¿Qué podemos utilizar aquí? Aquí tengo potencia y potencia. Si usted tiene a a la b y a su vez elevado a la c, esto nos marca una potencia a potencia. Mantengo la base a y lo que hago entonces es multiplicar los dos exponentes. Sería b por c. Lo puedo hacer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. La independencia come con venga el ejercicio. En este caso, tengo 2 al cuadrado a la x. Mantengo el 3. Y aquí aplico la propiedad. Mantengo la base y multiplico los exponentes. 2 por x me daría 2x. Me quedaría 3 que multiplica a 2 elevado a 2x. Más. Y aquí lo mismo. Mantengo la base y multiplico los exponentes. 3 por x, 3x. Fíjese que hemos llevado. Hemos eliminado la base 8 y la base 4. Y todo lo hemos dejado en base 2 y base 3. Vamos a escribir entonces este resultado dentro de la raíz. O sea, nos va a quedar por aquí igual. Vamos a escribir la raíz. 3 de índice n. Y dentro vamos a escribir esa expresión que ya hemos eliminado algunas bases diferentes. Ya eliminé, en este caso, el 8. Y eliminé el 10 y el 4. Y lo hemos trabajado todo con 2, 3 y 5. Entonces, nos quedaría raíz de índice x. Vamos a escribir lo que nos quedó. En el numerador, 3 que multiplica a 2 elevado a la 2x más el 8, que lo escribimos como 2 a la 3, por x, 2 a la 3x. Vamos a hacer algo parecido en el denominador. Pero vamos a explicar las propiedades que se puedan aquí. Vamos a ver el denominador. En el denominador, tengo 3 por 5 a la x más 10 a la x. Y les decía, aquí tengo bases 3, 5 y 10. Ya aquí me quedó 2 y 3. Entonces, este 3 es un número primo. Se queda indicado. No se puede factorizar. El 5 a la x se queda indicado. Porque 5 es un número primo. Pero el 10 lo puedo descomponer en el producto de los factores primos. Que sería 2 por 5. Ese sería mi 10 que aparece elevado a la x. Y aquí podría aplicar otra propiedad. Vamos a aplicarla aquí. Si usted tiene, en este caso, un producto de dos bases elevadas a un exponente, usted puede separarla en esta expresión. Porque el producto de dos potencias de igual exponente se mantiene en el exponente y lo que se hace es que se multiplican las bases. Aquí podría separarla. 2 por 5 a la x sería 2 a la 5. Vamos a escribirlo. Sería 3 por 5 a la x más. ¿Qué daría entonces? El 2 elevado a la x por la otra base que sería 5 elevado a la x. Ya que 2 por 5 me daría 10. 10 a la x. Y esa expresión vamos a escribirla ahora en nuestro denominador. 3 que multiplica a 5 a la x más, lo que hicimos con el 10. Ahora quedaría 2 a la x por 5 a la x. Y entonces vamos a ver si podemos, en ese radical, en esas fracciones que aparecen, hacer algún proceso matemático. Simplificaciones. Pero recuerden, cuando aparecen sumas y restas, en fracciones no se pueden simplificar. Pero si yo factorizo, convierto en producto, si podría factorizarlo. Y vamos a ver el numerador. En el numerador aparecen dos términos. 3 por 2 a la 2x más el otro término 2 a la 3x. Aquí hay dos potencias de base 2. Yo podría entonces sacar factor común en esa fracción, o sea, en este denominador. Y lo que vamos a hacer es, recuerden, cuando se busca el factor común en tres potencias, se toma la potencia con el exponente menor. En este caso, 2 a la 2x y 3 a la 2x, mi factor común sería 2 a la 2x. Ya que 2 a la 2x es menor que 2 a la 3x. ¿Y qué hacemos entonces? Bueno, ¿qué hacemos con el factor común? Te divido cada término entre el factor común. 3 por 2 a la 2x entre 2 a la 2x me daría 3. Ya que 3 por 2 a la 2x me daría primero. Más. Y aquí sería el resto que me queda aquí. 2 a la 3x entre 2 a la 2x. ¿Qué me quedaría? Me quedaría 2 a la x. ¿Por qué razón? Porque si usted multiplica 2 a la 2x por 2 a la x, mantiene la base que es el 2 y suma los exponentes. 2x más x nos daría 3x. ¿Correcto? En el denominador, vamos a ver qué tengo. Tengo dos términos también. 3 por 5 a la x más 2 a la x por 5 a la x. Vemos que se repite el factor, en este caso, que va a ser común, que es 5 elevado a la x. ¿Qué multiplica? Dividimos cada término entre el factor común. 3 por 5 a la x entre 5 a la x me daría a 3. Más. Y 2 a la x por 5 a la x entre 5 a la x me daría 2 a la x. Ya que lo que se ha percatado de que aquí, en esa fracción, que ya está factorizada, aquí está en producto, existen dos factores iguales. Por lo tanto, podría simplificarlo, porque aparece en el numerador y en el denominador términos iguales. Y nos va quedando entonces por aquí, la raíz ya más simplificada, que es lo que queríamos hacer. Simplificar cuando factorizamos. Y nos va a quedar entonces la raíz x de qué? La raíz x de. Así, arriba me quedaría en el numerador 2 a la 2x y en el denominador me quedaría 5 a la x. Me queda la raíz de una fracción. Y vamos a recordar ahora una propiedad de los radicales. Si usted tiene raíz enésima de una fracción, usted puede separarle en dos raíces. En raíz enésima del numerador entre la raíz enésima del denominador. Divido raíces de igual índice, mantengo el índice y lo que hago es dividir los radicales. Aquí podría separarle entonces en dos raíces y escribirla en esta forma, como una fracción de dos radicales del mismo índice, aplicando la propiedad. Lo que haría aquí entonces, raíz x del numerador, que es 2 a la 2x, sobre raíz x de 5 a la x. Repito, lo que hemos hecho es aplicar la propiedad de la división del radical. Y la pregunta que nos hacemos, podemos simplificar, bueno, aquí tengo raíz x de 2 a la 2x. Yo puedo simplificar índice con exponente y simplificarlo. Simplifico la x con la x del numerador y nos quedaría 2 a la 2. En fin, simplifiqué porque 2x entre x, que lo que hago es dividir el índice, en este caso lo voy a dividir por el exponente, o sea, exponente entre índice. 2 a la x entre x, me daría, simplifico la x y me quedaría 2. Y aquí igual, simplifico x con x, elimino la raíz y se me queda el 5 sin raíz. Y 2 a la 2, puedo expresarlo como 4 sobre 5. Y entonces, hemos llegado a la respuesta de este ejercicio, que parecía muy complicado, pero lo que hicimos fue aplicar propiedades de la radicación y propiedades de la potencia. Fíjense que el objetivo aquí es llevarlo todo a comunes. Cuando aparecen números que no tienen semejanza, pero a veces se pueden llevar factorizándolas a expresiones iguales. El 4, repito, le llevé a base 2, el 8 a base 2, y el 10 la llevé a base 2 y a base 5. Entonces, eliminamos, ¿qué cosa? Eliminamos el 4, el 8 y el 10. Y solamente todo lo dejé en 2, en 3 y en 5. O sea, eliminé algunas bases diferentes. Y a veces que haga esto, entonces veo si se puede factorizar, si se puede simplificar, de acuerdo con el ejercicio y las propiedades, y entonces aplicar las propiedades de la radicación. En este caso vimos que una raíz de una división, esta es la propiedad, raíz numerador entre raíz denominador, simplifico y obtengo la respuesta del ejercicio. Espero que les haya gustado. Like y suscribirse.